Música Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da éxodo 20 12 muy buenos días tengan todos ustedes sean muy bienvenidos aquellos que por primera vez están ingresando aquí estamos como todos los días de lunes a viernes para compartir la preciosa palabra de Dios lo que está hablando en este tiempo el Señor al respecto del comportamiento de los hijos hacia los padres hay un mandamiento con promesa que nos entrega en muchos versículos como el que hemos leído éxodo 20 12 pero hay muchos más que lo corroboran y que está hablando del mismo tema honra a tu padre es una promesa con en efesio por ejemplo no lo vemos como promesa no y lo dice no efesio honra a tu padre y a tu madre para que este es el primer mandamiento acompañado de una promesa para que te vaya bien y permanezca durante mucho tiempo sobre la tierra mis amados pueden anotar estos versículos son importantes para poder aquellos que tienen hijos pequeños que están en la adolescencia que están entre 12 entrando ya a la 10 12 años en la pubertad es una etapa muy difícil todo lo que lo sabemos tanto que la misma palabra expresa adolecer verdad pero también hay otros que ya son mayorcitos y que ya se les ha dado la educación se les ha invertido en ellos no solamente nuestra vida nuestro amor sino también el sacrificio de poder darles un estudio superior una universidad verdad entonces no no nos desesperemos porque si nosotros los hemos criado bajo la palabra de dios solamente hay que confiar este mundo es antagónico como veíamos al día de ayer como el corazón del hombre no ha cambiado porque vemos en el antiguo testamento cuando el y por no disciplinar a sus hijos que eran contumaces rebeldes borrachos que dormían con las mujeres que iban al templo sin embargo ellos no tenían temor de dios y dios se acabó con la vida de moisés acabó con todos los varones de esa familia de li entonces pueden ustedes leerlo por eso les dejé el pasaje ayer para que lo lean todo completo y puedan ver que dios no juego no como les decía también ayer no no hay juego es fuego consumidor entonces como como nosotros podemos instruir a nuestros hijos y como los hijos pueden honrar a sus padres porque ayer veíamos cómo instruirlo no disciplinarlos hasta cierta edad también porque ya cuando pasan la adolescencia ya están entre 18 20 años y para arriba ya no podemos agarrar un látigo una vara para disciplinarlo no tiene que ser una disciplina de repente como decíamos ayer este dejar de no permitirles que vean el celular quitarles el celular unas cosas sino pero ahora a los hijos y yo quiero hablar un poco a los los hijos que están en una edad que ya de repente unos ya han salido de sus hogares y están algunos hijos a partir de los 20 creo que en los eeuu a partir de los 18 17 años ya no están en la casa se van a la universidad ya no vuelven no solamente más que para visitar a sus padres entonces son culturas verdad pero dentro de todo lo que hay nosotros como latinos tenemos que instruir de tal manera que cuando los padres sean adultos sean ancianos no se tengan que avergonzar y no tengan que sufrir la indiferencia de sus hijos entonces como los hijos pueden valorar a sus padres honrando a sus padres como pueden honrarlos obedeciéndoles siendo agradecidos con sus padres dándoles una calidad de vida esforzándose por ver si están ancianos ya no se pueden llevarlos de compras de asistirlos es que se yo hay tantas maneras hay hijos que por ejemplo los días cada una vez al mes los sacan a sus padres los llevan de viaje los llevan a comer en la quincena que se yo les compran algún mueble distinto los llevan al médico les hacen su control entonces eso es honrar a los padres aceptar la autoridad de su padre a los jóvenes no les gusta muchas veces que les digan las cosas pero es muy 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 digno de un hijo respetar a su padre y hacerle caso sobre todo a los jóvenes en especial deben honrar a su padre respetando la autoridad que dios les ha delegado en colosenses 3 20 que dice colosenses 3 20 dice hijos sean obedientes a sus padres en todo porque eso le agrada al señor entonces no es que a alguien se le ocurra sino que es lo que dios ordena y dios dice hijos sean obedientes a sus padres en todo porque esto es muy agradable en el señor el propio señor jesucristo obedeció con gusto a su padre cuando era jovencito y lo vemos en lucas 2 51 lea los ustedes también lean lo apúntenlo anótenlo para que ustedes puedan estudiar estos versos y como decía el antiguo testamento también en el trinomio que escriban la palabra de dios en las paredes no que las tengan colgadas en el cuello que las tengan en los frontales en la frente eso los judíos tenían ese estilo de vida pero por qué no también nosotros por ejemplo poner cuadros con la palabra de dios un una serie de estatutos que que digan lo que el hijo debe hacer con los padres verdad y que de esa manera los podemos ayudar para que ellos siempre puedan recordar que dios los está mirando porque ellos están bombardeados por el sistema que es totalmente antagónico diferente a la palabra es totalmente adverso lo que enseña este sistema a lo que la palabra nos enseña y no les es fácil a los jóvenes porque están bombardeados por la televisión por las redes por el estilo de vida de sus amigos entonces tenemos que reforzar bastante a los hijos el con amor por supuesto cuando ya son grandes hay que hay que conversar con ellos tener tiempos de tertulia papá mamá los sábados los domingos programar ciertos días un lunch un café qué sé yo pero conversar con ellos no mira de repente en términos generales pero con dialogar el diálogo también es algo muy importante pero ahora cómo los hijos pueden tratar con respeto a los padres vamos a leer levítico 19 3 cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y respetar todos los días al señor no bueno eso dice los sábados pero nosotros vamos a obvitar eso porque nosotros como cristianos respetamos todos los días al señor y lo honramos todos los días también hebreos 12 9 además nuestros padres humanos nos disciplinaban y nosotros los respetábamos no deberíamos estar más dispuestos a someternos al padre de nuestra vida espiritual y vivir el padre todo poderoso que nos ha ordenado que amemos a nuestros padres terrenales si no obedecemos a nuestros padres terrenales menos vamos a obedecer vamos a obedecer al padre eterno que no lo vemos si a nuestros padres que lo vemos no lo respetamos con va a ser difícil respetar entonces lo que dice el padre eterno para exigir va el dios todopoderoso el señor en cristo jesús entonces también tenemos que ver que hay casos en que los hijos no respetan porque hay un tipo de padres que son coléricos tienen problemas para poder tratar con sus hijos no se dejan entender son ásperos por eso también efesios dice no hijo padres y no exasperes a vuestros hijos no para que no se pongan rebeldes pero aún esos tipos de padres y aún los hijos que deben hacer aún en esa circunstancia los hijos pueden mostrarle honra a los padres si le hablan en voz normal sin levantar la voz sin hacer gestos ni ademanes tiene que ser respetuosamente como dice proverbios 30 17 verdad los ojos que se burlan de un padre y desprecian la obediencia de una madre serán arrancados a picotazos por los cuervos del valle es fuerte verdad leanlo ustedes en su biblia reina valera la biblia dice que si alguien habla con falta de respeto a su padre o de su madre está cometiendo una ofensa grave mateo 15 4 por ejemplo dios dijo honra a tu padre y a tu madre y al que hable mal que hable con desprecio a su padre o a su madre se le dará muerte miren esto está en el nuevo testamento eso no está en en el antiguo entonces no es juego este este mandato porque no es un optativo no es optativo es un mandamiento que honren al padre y a la madre otra de las maneras que ustedes hijos que están escuchando jóvenes que están aquí están escuchando este vídeo otra manera que ustedes pueden honrar a los padres es cuando ya están mayores de edad están ya ancianos y no necesariamente ancianos pero deben de llevarlos al médico sacarlos a pasear asegurarse de que ellos tengan todo al alcance para que puedan tener una mejor calidad de vida no que no les falte nada primero timoteo 5 4 8 a 9 dice pero si alguna vida tiene hijos o nietos que ellos aprendan primero a demostrar devoción a dios en su propia casa y a pagarles a sus padres y abuelos lo que les deben porque esto es agradable a los ojos de dios porque en realidad eso es lo que dios quiere eso va a ser el mejor testimonio que tú puedes dar como cristiano si tú tienes hijos y tienes sus padres vivos honra los obedecelos ahora también quiero hacer un paréntesis el hecho de que tú honras a tus padres no quiere decir que tú vas a tener que consultar a tu padre o a tu madre cómo llevarlo cómo conducir tu hogar porque eso tienes que verlo tú con tu esposa que tú puedes pedir una una sugerencia una opinión a tu padre a tu madre no está mal está muy bien pero que ellos tengan la palabra que determina que ellos gobiernan tu hogar eso no está bien porque ya ese es un tema también que vamos a hablar más adelante porque también es importante que no se confunda el respeto y la honra a los padres en querer que en el hogar cuando dios dice y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne está diciendo que ya no tiene los padres ya no tienen injerencia en ese matrimonio nuevo ahora tú tienes que aplicar lo que tu padre y tu madre te enseñó en tu hogar pero no tienen que intervenir tus padres eso tiene que quedar claro porque no no se parece no porque la hermana dijo que hay que honrar a los padres y la biblia es honrar a los padres es cuando estás viviendo bajo su tutela y todo el tiempo aunque no estés bajo su tutela honrarlos tener tenerlos presentes no pero en el hogar ya es otra cosa tu hogar tú y tu esposa cómo van a manejar el dinero cómo van a criar a sus hijos eso es tú y tu esposa entonces que lo que hemos visto por el ejemplo que también lo vemos en jesucristo nuestro señor que se encargó de que se cumplirá la palabra de su padre verdad vamos a leer su palabra cuando le dice jesú le dice a juan le dice a su madre no madre y a tu hijo hijo y a tu madre está mostrando una actitud de ahora cómo la dejo a mi mamá no la dejo sola mira te la encargo no ella va a ser tu madre ahora cuídala como tal y tú vas a tener un hijo confía tener ámalo a él no entonces eso es lo que dios nos está enseñando la preocupación estando aún en la cruz que tremendo el amor de dios que grande verdad que maravilloso nuestro nuestro amado jesucristo entonces amados hermanos y amigos que están escuchando este devocional que dios está hablando a tu corazón y es para que tú pienses cómo estás conduciéndote tu joven que estás trabajando ya que ya saliste de la universidad que ya te has titulado de repente ya tienes un trabajo cómo estás cómo es el trato que tienes con tus padres cómo llegas a tu casa te reportas con ellos les avisas ellos saben dónde está siempre lo que es importante es que tú estés pendiente de ellos es una forma de honrarlos también mi amigo que estás escuchando tú eres un hijo todavía soltero y está bajo la cobertura de tus padres porque estás viviendo en su casa de ellos para ti va la pregunta mi amiga mi amigo cómo los estás tratando a tus padres cómo están ellos cómo tú conversas con ellos dialogas con ellos cómo está su salud cómo es tu trato tú es tú estás seguro de que honras a tus padres yo quiero dejarte con esta reflexión porque dios está hablando está tocando tu corazón en esta mañana porque si no es así si tú no estás honrando a tus padres es tiempo de que veas que dios te está hablando y te está dando la oportunidad de resarcir de decir perdóname señor porque yo no estoy honrando a mis padres llegó tarde llego de manera indebida no les aviso no los llamo por teléfono no los considero no sé cuál sea tu caso pero si tú estás en este caso que estoy expresando de eso ese hijo que hace llorar a sus padres pídele perdón al señor pídele que a dios que te ayude a empezar de nuevo que te perdone que te arrepiente de tus pecados porque este es el primer mandamiento con promesa para que todo te vaya bien y seas de larga vida y todo te vaya bien hay veces hay hijos que no le va bien siendo que ya son profesionales porque no respetan a sus padres porque no tienen consideración con ellos no los honran es lamentable por más que tienen todo tienen presencia tienen una profesión saben más de un idioma pero no pueden salir adelante porque no honran a sus padres eso yo he visto mucho y yo conozco a una joven que está presa en este momento por haber ofendido y maldecido a su madre estamos orando por esta joven pero no está presa por eso está presa por su necedad no 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 que su madre la metió presa tampoco no hay tal cosa mis amados hay muchas cosas que pasan y se y este de devocional se podría durar muchas horas porque hay muchos casos tremendos que llegan a la consejería pero saben yo quisiera que ustedes pidan oren por sus hijos oren por sus hijos si están teniendo problemas con sus hijos que ya no son tan pequeños que ya no son ni adolescentes sino que ya son mayorcitos para que ellos tengan la disposición de escuchar la voz de Dios y por ende honrar a sus padres voy a estar orando como siempre lo hago por cada uno de ustedes por las necesidades que me hacen alcanzar y bueno lo que más deseo es que puedan podamos prosperar día a día como prospera nuestra alma también nuestra economía que Dios bendiga sus vidas sus hogares con esta servidora servidora Lupe Correa será hasta el día de mañana Dios mediante no se olviden de compartir los videos de darle a la manito levantada gracias por cada uno de ustedes que pone comentarios por Nina Vega por Mariela Graciel por José Luis Silva Gómez Sandy Flores por Riff MK por Beatriz Madureira por Vilma Jara López mis amados a cada uno de ustedes que el Padre Eterno sea guardando sus vidas que sus ángeles acampen alrededor de cada uno de ustedes aún los que no estoy nombrando no porque somos ya 94 mil no 94 mil 200 para la gloria del Señor sigamos adelante orando y trabajando juntos que Dios les bendiga